Más de la vida te encuentras, bandanera, te encuentras, ataca mi vida. Pero, 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 mataste toda mi vida, acabaste, acabaste mi pasión. Por esto te voy mi alma y todo mi corazón ya lo veo, ya lo veo. Más de la vida te encuentras, ataca mi vida, mataste toda mi vida, pero acabaste tu mi pasión. Por esto te voy mi alma y todo mi corazón ya lo veo, ya lo veo. Si te encuentras, bandanera, si te encuentras, ataca mi vida. Más de la vida te encuentras, bandanera, si te encuentras, ataca mi vida, mataste tu mi pasión. Por eso te voy mi alma y todo mi corazón ya lo veo, ya lo veo. Si te encuentras, bandanera, si te encuentras, ataca mi vida, mataste toda mi alma, te llevas de mi pasión. Por eso te voy mi vida y todo mi corazón ya lo veo. Si te encuentras, bandanera, si te encuentras, ataca mi vida. Si te encuentras, bandanera, si te encuentras, ataca mi vida. Más de la vida te encuentras, ataca mi vida. ¡Belén, así soy yo!